Realizar masajes mamarios durante la lactancia tiene enormes beneficios para ti y para tu bebé. Va a permitir en momentos en que tengas mucha congestión, suavizar el pezón para que tu bebé pueda prenderse correctamente. Te va a permitir también vaciar un poco mejor los senos y esto será importante en la prevención de la mastitis y además algo muy importante y es que el tocar los senos con frecuencia te va a permitir detectar alteraciones tempranas para que podamos abordarlas rápidamente y disminuir el riesgo de afectaciones en tus senos. Existen diferentes técnicas para realizar el masaje y la idea es que tú vayas descubriendo cuál te resulta efectiva y más cómoda. Puedes hacer masajes horizontales sobre tu mama, puedes hacerlos verticales y puedes al final recorrer tus senos de forma circular. Lo importante es que toda la mama sea revisada para que tú puedas detectar pequeñas induraciones, masas que nos puedan estar alertando sobre un conducto obstruido o un proceso un poco más serio. La rama axilar del seno también es importante, puedes llevar tu masaje un poquito hacia la axila, relajar tu seno y algo muy importante y que tiene gran valor es peinar tus senos con tus dedos. Esto nos va a facilitar un poquito la abstracción y va a ser de mucha utilidad para ti. Y recuerda es muy importante que siempre realices un muy buen lavado de manos previo al masaje. No es necesario lavar los senos, con que tengas las manos limpias es suficiente. En el mercado tú vas a encontrar una gran cantidad de elementos que se ofrecen para los masajes al seno pero a veces generan un poco más de lesión. Rodillos, peinillas y demás podrían al final ser reemplazados por tus deditos que te permiten hacerlo de una forma más suave. Concéntrate en un seno a la vez, esto va a permitir que sea un momento más tranquilo, más efectivo y recuerda, busca el masaje que a ti te guste. Crea en tu mente cuál te funciona y prácticalo y vas a ver los grandes beneficios que tiene para tu lactancia.